No hablen de bandidos que tengo amigos presos Salieron ilesos, se toman su receso y de nuevo al progreso No se pero el mejor en extorsión y estafa Juego en el centro como Marquez Rafa Mis temas son goles, o sea soy Messi Y con tu chamala bitch, duro como el brajino bitch Estoy rimando como ustedes por eso no entendieron Se creen estrellas, no se que les dijeron En todas sus canciones se que nos mintieron Cada disco nuevo saben que perdieron Ay, que duros de entender Ahora tenemos shows dejaremos de vender Nos vale un tren de verga si se pueden ofender Hay temas de trabajo y canciones pa' joder Nos encanta tu chama porque nos trajo pa' hueler Pa' coger, pa' prender y todo lo que termina en er Como obedecer, lamer, tener, ver Ellos son, gente sucha, gente sucha 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 No es lo mismo ser gente sucha Hacer todo mala gente Por la primera he sacado la chucha A la segunda les he dado mente La vida no nos tocó así Cambiamos algunas partes Mami me dijo que trabajé de lunes a lunes Y yo fumando de martes a martes Como en los tiempos de antes Rapeando suave Chistoso como un jaramillo ave Puta que trabe Al mes tres veces al hospital Esto está grave Y si me muero Y si en España está flame Estoy rapeando como ustedes por eso no entendieron Se creen estrellas no sé que les dijeron En todas sus canciones sé que nos mintieron Cada disco nuevo sabe que perdieron Ay, 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 que duros de entender Ahora tenemos drugs comenzaremos a vender Tienes un blunzazo pero no tienes pa' aprender Así que obedece al MS del MS ELEGONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDOND